Nos referimos a Joaquín Almeida, ha sido seleccionado o preseleccionado por Omar Hospital Eche para formar parte de la selección de Canelerones del Este. Con él estamos en contacto. Papelito, el gusto de saludarte a nuestro programa. Buenos días, ¿cómo andá, Adrián? ¿Cómo andá, Alberto? Buenos días, ¿cómo andá, Papel? Todo bien, todo bien. Por acá, bueno, me imagino que contento por el presente, más allá de que esto es un tema que después habrá que ver cómo se va plasmando. Pero tomaste en determinado momento del año una determinación de abrir un nuevo camino, como era de jugar en una liga que no conocías. Y las cosas vienen saliendo bien, a vos en lo personal, y al equipo también por los resultados que se le han ido dando. Sí, la verdad que sí. Se dio todo muy raro al arranque, que no pude jugar al deportivo ahí por desacuerdo. Y la verdad que muy contento por la oportunidad que me dio Gustavo de invitarme a jugar en Unión. Y por el presente que está teniendo el equipo, la verdad que un grupo bobenazo, que me integraron desde el minuto cero, ya estaba integrado, llegué prácticamente para jugar. Y se nos han ido dando las cosas entre las manchas y afuera. Hemos estado todos unidos. Y se nos han ido dando los resultados. Ahora arrancamos la etapa de playoff, que prácticamente quedó atrás todo lo que habíamos hecho, en el campeonato que lo habíamos hecho de muy buena manera. Pero ahora no teníamos ventaja ninguna, mata, mata. Y arrancamos pisando con el pie derecho. ¿Qué fútbol encontraste, Joaquín? ¿Y qué diferencia, sobre todo, para con nuestro fútbol ahí en la regional de Tala? Yo creo que es un fútbol capaz que más aguerrido. Ningún jugador regala nada. Y se ve que todos los jugadores, que a veces el fútbol de otros medios, como en el de Mina, que pasa que los jugadores capaz que de más alta calidad, y eso que no todos corren y meten como en esta liga, que es una liga más bien física, que es una liga más técnica. Papel, sin duda que a uno le iba llegando la noticia de lo que era el equipo de ustedes, y de hecho la buscábamos, porque al haber minuano, y bueno, en el caso de Gustavo también, que tiene mucho vínculo con nuestro medio, nos interesábamos por el equipo. Y constantemente nos encontrábamos, no solamente con los buenos resultados que iban obteniendo, sino también con la novedad, que estaba llegando al gol en una forma mucho más constante de lo que lo hacías en nuestro medio. ¿Qué ha pasado? ¿Estás jugando más cerca del arco rival, o directamente sos vos que te soltás un poquito más? No, lo que pasa es que yo con Gustavo, Gustavo fue el técnico mío en formativa, y yo jugaba de volante, de puntero. Y yo llegué, me preguntó de qué estaba jugando, le dije que de lateral, porque últimamente en todo el fútbol minano estaba jugando de lateral, y arranqué como lateral, pero de a poco él me dio dando oportunidad, me cambiaba hacia algún sustituto, y me pasaba un poquito más adelante a mí, y luego en un partido se me dio la posibilidad de en ese cambio de lateral a volante, se me dio la posibilidad de convertir, y luego ya quedé jugando ahí de volante, también dando una mano cuando se precisa de lateral, y jugando más cerca del arco, hay muchas más posibilidades, ¿no? ¿Te adaptás de cualquier lado de lateral? Porque sabemos que por el lateral izquierdo él te expuso alguna vez también enero. Sí, arranqué jugando de lateral izquierdo los primeros tres partidos, lo jugué por lateral izquierdo, sí, fui a dar una mano, y si bien me cuesta un poco más el perfil, no tengo un buen perfil zurdo, pero siendo bastante aplicado y haciendo lo que tenía que hacer, pude dar una mano ahí. Papelito, en realidad sos un jugador de minas que está jugando en la Liga de Tara, pero por una condición de estudio, del lugar donde estás radicado ahora, sos un jugador que va, a mí es más de Montevideo, creo, que de nuestra ciudad. Ahora, ¿te ha servido de todos modos el hecho de encontrarte con compañeros minuanos? Ah, sin duda. En gran parte fue, al estar el chupa ahí, fue la gran motivación también para ir. Ya había tenido una invitación de Rauza, pero ahí tenía ciertas complicaciones para viajar y eso, que tenía que tomarme un eunio de Villa Rosario y de ahí irme para Montes. Y después que el chupa me mandó un mensaje y Gustavo habló conmigo, sin duda que fue otra gran motivación. Ahora, en los días de práctica, sí, tengo un compañero de acá de Montevideo con el que viajo. Y luego vuelvo acá a Montevideo. Pero los fines de semana voy con el chupa. Es un campeonato raro porque han arrasado en la primera fase, pero en realidad eso no te garantiza absolutamente nada. Comenzaron los play-offs prácticamente de cero. Ojo, los play-offs los comenzaron muy bien. Sí, es un campeonato raro. Yo desde el principio lo veía como un campeonato de, vamos a no quedar afuera, vamos a tratar, tenemos que clasificar. Luego que estás ahí arriba, que salís primero, te da esa sensación de, no tenés una ventaja del salir primero, solamente cruzarte con el doceado. No, pero está, es un campeonato muy parejo y está, y ahora todo lo que hicimos nos sirvió para afianzar el equipo, para encontrar nuestro juego, y ahora tratar de plasmarlo en nuestro play-off. Son, si no me equivoco, dos equipos los que se cruzan en esta instancia, juegan play-offs, seis play-offs eliminatorios y clasifican los seis ganadores y los dos mejores perdedores. Sí, así es exactamente. Clasifican los seis ganadores y los dos mejores perdedores. Y allí ya es cuarto de final, semifinal. De alguna manera, después del 6 a 2 de este fin de semana, se supone, se da por hecho, que hasta existiendo la posibilidad de perdedores de que en cuartos de final están instalados. 6 a 2, visitante, aparte. Sí, yo creo igual que tenemos que pensar en este partido, porque el partido, si bien fue un resultado bastante abultado, no fue un partido que se nos planteó fácil, si bien arrancamos ganando con dos goles en propia meta de ellos, que creo que fue lo que prácticamente nos dio la ventaja en el partido. Después ellos se pusieron a tiro ahí en el 2 a 1, y a mitad de la cancha hacia arriba tienen un muy buen equipo, y creo que nosotros traíamos la valla en vista, hasta que pueden ser casualidades, pero también había sido un buen trabajo en la defensa y el velero, y en esta no fue errores nuestros, sino virtudes rivales que nos pudieron convertir en dos ocasiones. Y ahora, también debe ser raro el hecho de que se van a enfrentar con equipos que no conocen, porque tanto este que juegan ahora como los que pueden llegar a venir por adelante, que en realidad son con los que pueden llegar a pelear el campeonato, obviamente algunos de los que están en el lugar de enfrentamiento de años anteriores los pueden conocer, pero para vos, por ejemplo, que vas desde afuera, ¿hay equipos de otras partes con los que directamente no se vieron las caras en todo el campeonato? Sí, exactamente. Se arrancó con una serie que era regional, y con ese equipo solamente clasificaron cuatro, que esos cuatro creo que arrancaron con el pie izquierdo jugando de local, sin ser nacional de Migue, que es el otro de la ciudad de Migue, que arrancó ganando, pero los otros perdieron de local y la de la tienen bastante complicada, así que probablemente sean caras nuevas para nosotros por lo menos, si bien es una liga que constantemente los jugadores año a año van cambiando, porque tienen muchos jugadores de otros lugares, no tanto de su pueblo, de su ciudad, pero creo que sí, son todas caras nuevas y vamos a cada vez encontrarnos con rivales distintos, que lo tenemos que ir descubriendo partido a partido, tenemos dos partidos para encontrar el juego y tratar de poder detenerlo. Bueno, Papel, y te llevo a lo que en realidad la nota queríamos hacerla hace un buen tiempo, pero ahora surge un motivo que nos lleva directamente a hacerla, que es el hecho de esta noticia que en realidad hasta la esperábamos, sabiendo cómo era la planificación y sabiendo que el técnico te conoce y demás, y es la convocatoria a la selección de Canelones del Este. Claro, un jugador de nuestro medio, imagino que el gran sueño era que la primera convocatoria que apareciera fuera a la selección de la Valleja, y ojo, yo no descarto para nada que pueda llegar a aparecer, de hecho hasta algún indicio por ahí puede llegar a existir, pero lo real es que la primera convocatoria para una selección mayor que aparece es la de Canelones del Este. ¿Cómo se dio? ¿Qué sensaciones causa? La verdad que me dejó muy contento, recién hablé ayer con Omar, si bien había tenido otras conversaciones, pero nunca me había comentado la posibilidad de que yo estuviera, y la verdad que me alegra mucho, si bien es la liga que estoy defendiendo ahora, por más que yo sea de mina, y obvio que el sueño de jugar en la selección minuana sigue latente, me alegra mucho, y es una oportunidad que esperaba, y por más que Omar me haya dirigido, creo que gracias al equipo que hemos hecho todas las cosas bien que se me da esta oportunidad. Y el viernes, cuando están citados para ir a estar en Tala, para el primer, no sé si entrenamiento o reunión con el cuerpo técnico, ¿va a estar Joaquín Almeida? Sí, yo le comenté a Omar que yo el viernes no tengo inconvenientes, porque por más que estemos jugando, todavía estamos definiendo ahí con el equipo, entrenamos los miércoles, y los viernes no tengo compromiso ninguno, y creo que es una reunión para conversar más que nada, y voy a estar presente, sí. Más allá... Para conocer el proyecto. Joaquín, más allá de que vas a estar presente, que estás muy alegre por esta situación para la selección canaria, si se da lo que uno presume y lo que ha dicho que tiene indicios Adrián, ¿tenés que optar entre la tricolor serrana y la amarilla para el verano? Esa me la pensé también, pero es una ventaja, ¿no? Bueno, más que nada, un sueño poder jugar la selección de La Valleja, compartir un vestuario que si Dios quiere con mi hermano, como lo hacíamos en Esportivo, y además que ya la supo decir mi padre también, además de que yo en verano me encuentro en la ciudad de Minaya y no tendría que viajar. Pero la verdad que ahora no trato de pensar mucho en eso, porque si bien, como vos decís, capaz que hay algún indicio, yo conmigo no he hablado con nadie y sí hablé con Omar y estoy muy contento por esta oportunidad y voy a tratar de aprovechar. ¿Y para tomar la decisión vas a ir orejeando los planteles que van quedando, las posibilidades para jugar verdaderamente que puedas tener? No, 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 no sé. Yo creo que cuando me llegue la posibilidad voy a, si me surge la pensaré en este momento, no lo he tenido muy en cuenta porque ya te digo, la oportunidad que me surgió fue esta de Omar y voy a darle para adelante con eso y esperar a ver qué sucede. Me parece que lo puedo estar viendo, ¿no? En el López-López-Pando, el gollo del lateral izquierdo, saliendo a la izquierda y vos jugando por derecha de Canelones y haciéndote volar por los aires del gollo. Ojalá, ojalá se nos debe de cruzarnos. Para mí ojalá. No, ojalá jueguen juntos. Ojalá jueguen juntos. Y en la Trico Serrana, por supuesto. Sí, 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 sí. Además me imagino que ya le tenés los puntos calados al gollo fundamentalmente con la cara cambiada, esa que te mete y demás. No, conmigo no creo que tenga mucha chance con la gambeta, para pegarme capaz que sí, pero a tirarme con una chiquita que le gusta no lo veo. Bueno, nos llegan un montón de mensajes que queríamos hacerte leerte algunos. Por acá tengo que me dice, buenos días, disculpá, no me conocés, pero soy tío del gollito y padrino de papelito. Estoy re feliz que lo hayan citado para la selección de Canelones, pero sería un sueño verlo con el hermano en el lava. Todo llega por ahora, tiene que disfrutar esto y el tiempo dirá. Así que bueno, llega el saludo de Diego Almeida. Sí, yo, mi tío, Maldonado, él. Sí, jugó en central y después se fue para Maldonado. Siempre está al tanto de nosotros y escribiéndonos y dándonos para adelante. La verdad que me alegra mucho de oír ese mensaje como ya se ha comunicado también conmigo para felicitar. Acá estamos en Mariscara trabajando en la empresa y escuchando el programa. Queremos saludar a Papelito Almeida. Seamos muchos éxitos y también saludos por la tía del periodista. Muchas gracias. Nano Correa y Juse Sinula nos envían el mensaje. El saludo para ellos. El Nano, el Nano hicimos una amistad bárbara el año pasado que pudimos jugar juntos y también ha estado pendiente como yo como yo de él a ver cómo le va el granjero de ahí y la verdad que un tipazo, un tipazo el Nano. Merecida citación de papel si está despegado me dice el mensaje y además juega más que el hermano jaja es el Emi Camiejo que está en la sintonía también. Mirá el Emi. El Emi también no se ha podido yo con el Emi no pude jugar mucho solamente el año que llegamos a la final ahí con Con Santana Con Santana y con Santana fue que pude jugar con el Emi la verdad que me gustaría reencontrarme en la cancha un saludo grande para el Emi que ojalá que se le dé a él también la posibilidad de integrar una selección porque es un jugador bárbaro una selección de la Valleja. Menos mal le enderezó los zapatos en la juvenil le erraba a todos felicitaciones nos dice José de los Santos. No, no no lo he enderezado. Sigue agarrando un montón de mensajes realmente la última papel y agradeciéndote por estos minutos lo decías en el comienzo del programa recién hiciste referencias justamente a lo que jugaste en Esportivo Minas la foto que ilustra de hecho la nota en este momento te tiene con la camiseta azul se dio un año complicado para ustedes en lo familiar creo en relación a Esportivo Minas y finalmente ninguno terminó jugando en la institución es un hecho que quedó atrás aislado y por ahí el destino puede llegar a volver a verte en la próxima temporada porque no con tu hermano dentro de un proyecto en la institución azul y si o sea creo que tendríamos que hablar yo más que nada saben que soy hincha esportivo y que me vivo siempre voy a entrenar llego a Montevideo igual muerte voy a entrenar y ando no paro la pata igual por el club se ayudo lo que te ayuda pero si sé que fue un año complicado por lo menos yo lo vi así no la pasé bien si bien estaba muy contento con el grupo con el cuerpo técnico y todo surgieron situaciones que no me parecieron que estuvieran buenas y ojalá sí ojalá que podamos estar los dos el año que viene en Esportivo Papelito muchísimas gracias por estos minutos felicitaciones por la citación éxitos en esos primeros encuentros éxitos con lo que se viene con Uñez Miguense pero ojalá también aparezca alguna otra novedad más vinculada a nuestro medio para que no tengas que viajar tanto en el verano bueno muchísimas gracias por todo ahora voy a tratar de meterle a Uñez Miguense que es lo que me toca ahora vivir y muchísimas gracias por los saludos y por la atención si no metes si no seguís jugando igual vos que lo conocés al negro de las inferiores te va a decir te pillaste para afuera el negro es un personaje barba buenazo tremenda persona muchas gracias abrazo hasta luego saludo para todo saludo 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 Gracias por ver el video.